Hoy se pudre. Están avisados. Hoy se pudre. El INADI quiere cerciorarnos, nos quiere callar, quiere matar al fútbol, quiere evitar el Mundial, quiere que no opinemos, quiere destruir el folclore. Si no sabés de qué estoy hablando, atentos porque este es uno de los videos más importantes de la historia de la humanidad de YouTube. Porque el INADI, el INADI, que lo bancamos nosotros con nuestros impuestos, salió a decir cómo tenemos que hablar en el Mundial y qué cosas no se pueden decir. O sea, el INADI nos quiere cancelar a todos. Porque cualquier persona que sea mínimamente futbolera dijo alguna de las cosas que ahora te voy a contar y el INADI dice que no se puede decir. Sacó un manual que se llama Recomendaciones para la cobertura del Mundial del Fútbol Qatar 2022. Digamos que estamos yendo a un lugar donde las mujeres no tienen derechos y el INADI capaz que podría haber trabajado sobre eso, por ejemplo, que era más importante que las pelotudeces que te voy a contar ahora. Por ejemplo, hay cosas ojo, hay cosas que están bien. Y abro otro paréntesis. Creo que todos sabemos que cuando vamos a la cancha decimos barbaridades, pero que después no las transpolamos a nuestra vida normal. En la cancha nos dice, vamos drogados, en pedo, me pasé de coca, un raquetazo. Y no nos drogamos, no vamos drogados a la cancha. El 99,9% no hacemos eso, lo cantamos. Y mata en chata, siempre en pedo. Pero no vamos en pedo a la cancha. También decimos, qué ganas de matar a tal. Y no, la verdad que no, no queremos ser homicidas, no queremos ir presos, no queremos matar al rival. Pero la canción. También decimos, ¡eh! Y no, la verdad que no, no. La gran mayoría no tenemos ganas de tener sexo con nuestro rival. Pero bueno, vamos a repasar lo que dijo INADI, que te vas a dar cuenta que es gente que en su vida vio o jugó al fútbol. Nada, que no tienen ni idea de lo que es, que hablan de fútbol como si fuera cricket. Recomendamos no vincular la palabra negro a hechos negativos o prácticas ilegales y clandestinas. Se ve suerte la negra, se ve negra la suerte para el equipo o compró la entrada en el mercado negro. Aparte, esto es maravilloso. No está mal que compres una entrada por izquierda de manera ilegal. Está mal que le digas mercado negro. ¡No! Yo pensé que estaba mal cometer un delito. Aparte, mucha, toda la vida es lo del mercado negro. No creo que estés discriminando a una persona por decir eso. Aparte, conectás más fácil. No, compró una entrada de manera clandestina. Y ponemos clandestino de Shakiri y bailamos como estúpidos. Recomendaciones para evitar la discriminación étnico-racial a través de comentarios basados en generalizaciones y estigmatizaciones. Ya me perdí, ya está. Los negros son de correr mucho. O los equipos latinos son desordenados. ¿Alguna vez en tu vida escuchaste a un periodista decir, los equipos latinos son desordenados? O sea, ni el Chavo Fux dice algo así. Ni Niembro dice algo así. Ahí viene el centro para gana. Que alguno le pegue con cualquier atributo. Basado en reclamos ingresados a la... O sea, ¿qué me estás insinuando, Inadi? Que estamos hablando de que los ganes se la tienen grande? No, de verdad, no entendí. Ahí viene un centro para gana. Que alguno le pegue con cualquier atributo. ¿Me estás hablando de eso? De que... Eso no es discriminar. Ojalá me discriminen así. Che, ahí viene el pijudo de muso. Igual no es verdad, pero si lo fuera me encantaría que lo digan. ¿Cómo vas a discriminar eso? Por favor. O sea, ahora si lo otro dice, che, ese de un chisito, bueno, ahí vamos y nadie. Pero... ¿Estamos hablando de eso? Por favor. Aparte con tantas barbaridades que se dicen hoy en día, lo menos grave o lo que menos hay que atender es que hablemos de eso. Recomendaciones para no realizar comentarios patologizantes o que incluyan categorías de salud mental como descalificación de conducta de deportistas, árbitros, asistentes, cuerpos técnicos, equipos y simpatizantes. Ese árbitro es un autista. La verdad, creo que no se utiliza esta palabra prácticamente. Los únicos que utilizan autista como un insulto son los soletes que tienen cuentas truchas en Twitter sin nombre ni foto real. Porque es muy fácil. Y es obvio que está mal. Pero todos sabemos que esto está mal y... Aparte, muchachos, esto supuestamente es para comentaristas de la tele y de la radio. ¿Vos alguna vez escuchaste un comentarista a decir esto? ¡No! Por eso te digo que tocan de oído. Es obvio que está mal. Pero hay cosas que... Ahora te vas a dar cuenta. Esto recién empieza. Recomendaciones. Recomendamos no promover o reproducir cánticos o comentarios agraviantes de las parcialidades de los equipos. La hinchada le recuerda al rival su paternidad respecto de los resultados. Primero, nadie hable así. Segundo, ¿qué tiene de malo decir son hijos nuestros? Porque vos fijate cómo mezclaste. No utilizar el autismo está bien, que es una enfermedad, que no hay que vincularla a una forma de actuar de un árbitro con... Son hijos nuestros. Pero y nadie. Chupamela, y nadie. Yo le voy a decir a los bosteros toda mi vida. Son hijos nuestros. Y en el mundial, aunque sea recontra cara dura, le vamos a decir a Brasil son hijos nuestros. A los uruguayos son hijos nuestros. A los quemeros le voy a decir que son hijos nuestros. Y el bostero va a agarrar al de River y le va a decir son hijos nuestros. El de Independiente le va a decir a los de Racing son hijos nuestros. El de Huracán... No, te imaginas ser de Huracán. Qué vida de mierda que tenés. Pero es así, muchachos. El de Veres le dirá al de Ferro y al de Chicago y al de Huracán son hijos nuestros. Así es la vida. El estudiante es a gimnasia. El de Rosario a Ñuls. ¿Cómo puede estar mal eso? ¿Qué tiene de malo? Explícamelo. Por favor. ¿Quieren matar el folclore? Ya me canete. Imaginás ser Duracán posta. Qué vida de mierda. O sea, cómo que te castigó la vida. No te pudo ni bardear. Recomendamos promover enfoques respetuosos de las diversidades corporales y evitar burlas y estigmatizaciones basadas en el aspecto físico. ¡Cornudizaron el fútbol! Te quieren meterlo de cuerpo no hegemónico en el fútbol. Es un deporte profesional. Ahora me vas a entender. El deporte profesional de alto rendimiento requiere un estado físico. Estás... Está más pendiente de la peluquería que de entrenar. O así de gordo no puede saltar ni correr. Dividamos primero. Si el jugador efectivamente está más preocupado por el corte de pelo que por el rendimiento en la cancha, ¿está bien decirlo? ¿O no? ¿Está bien decirlo? El mundial pasó. Era el mundial del peruquero. Si el tipo se preocupa por su pelo pero la rompe, ¿qué me importa? A ver, yo prefiero un Mbappé que se hace el corte de pelo como una tortuga ninja a un tipo que capaz que está preocupado por las dos rayitas y se está... ¿Viste que alguno hasta se miraba en la pantalla para peinarse? ¡Dejate de joder! Pero bueno, no es tan grave, pone él y nadie. Ahora, o así de gordo no puede saltar ni correr. A ver, hay que buscar la forma de decirlo. ¡Pero y nadie! ¡Te cuento! Está bien, capaz que el que escribió esto está sentado así. No quiero decir una verdad. Pero, ¿se imaginan quién puede haber escrito eso? El fútbol es un deporte profesional de alto rendimiento. Si vos estás gordo o tenés sobrepeso, no podés jugar al fútbol o vas a rendir menos porque es un deporte de alto rendimiento. ¡Pero todos! Y encima un mundial, que es la cita máxima, donde van los mejores de los mejores de cada nación. Si vas gordo, sos un hijo de mil putas. Recomendamos no incurrir en metáforas de animalización estigmatizante. Esa hinchada se comporta como monos. Son unos burros. O sea, tampoco le puedo decir perrito barrios al perrito. Aparte también, por ejemplo, a Ortega, te cuento y nadie, se le decía burrito y alguno dice que es burrito porque sodape de burro. ¡Es casi una lago eso! A burrito Ortega no se le decía burrito porque era burro. ¿Pero por qué no? Si esto es folclórico. Ellos me lo dicen a mí, yo se los digo a ellos. Si le ganamos a los mexicanos, esto es lo menos... Y nadie, no mires el pospartido México si le ganamos porque, ¿sabéis? Esto es lo menos que le vamos a decir. ¡Por favor! Recomendamos no utilizar estereotipos basados en atributos preconcebidos de las masculinidades. Hoy se espera ver un equipo de hombres, bien plantado, que demuestre sombría. A ver, si fuera fútbol femenino, diríamos que pongan ovarios. Esto como es fútbol masculino, le vamos a pedir que pongan huevos. A los hombres les pedimos que sean hombres, a las mujeres les pedimos que sean mujeres. Y si sos, no sé, hermafrodita, te vamos a pedir las dos cosas. Si sos traba, te vamos a pedir celo que vos creas que sos. Aparte, ¿qué tiene de malo? Posta, ¿de verdad? A ver, estamos hablando de fútbol. No le estamos pidiendo que en la vida, no le estamos diciendo, che, loco, quiero que seas un macho reproductor y que tengas un coito de 45 minutos. Quiero que tengas sexo muchas veces para que demuestre que sos muy macho. ¡No! Te estoy pidiendo que les pongas ganas cuando jugás a la pelota, porque te pagan para jugar el fútbol. Recomendamos evitar comentarios y la difusión de imágenes sexualizantes y o cosificantes sobre las mujeres que concurran al estadio. ¡Qué belleza las hinchas de Croacia! Acá tienen razón, la verdad no hay que ser un pajero pelotudo y no está bueno que solo enfoquen minas que están buenas. Porque aparte ni siquiera, porque de un día se enfocasen mujeres y varones, y menos en Catarna, la mujer no tiene derecho, o sea, es que hay como, ahí tenés razón. El tema que dijiste tantas pelotudeces es que cuando pegaste una, casi que no te puedo tomar en serio. Aparte, creo que hay cosas que son, es obvio que no hay que tratar a la mujer como un objeto y decir ¡Qué buen partido! Che, está buena la mina. ¡No! Hay que darle y respetar la opinión de una mujer en un mundial de la misma manera que se respeta la de un hombre. Ahí tenés razón y nadie. De hecho, hasta podrías haber dicho eso. Vale lo mismo la opinión de un hombre que de una mujer cuando se habla de fútbol. Que ahí sí hay mucha discriminación. Pero como son pelotudos, están en boludeces, y encima con no hay traguita, pero para que hay más cosas. Para que hay más cosas, porque el manual es larguísimo, tiene como veintipico de cosas. Que ahora, por ejemplo, recomendamos no evaluar positivamente jugadas que impliquen acciones malintencionadas y o lesiones del rival. El rival es un enemigo dentro del campo de juego. Y para, para, y también te recomienda lo que sí hay que decir. La violencia no debería ser parte del juego. ¿Qué? Llegamos a jugar con Inglaterra y lo mínimo que te voy a decir es que me quiero garchar a esos piratas, hijos de mil putas, que les quiero partir el orto, hijos de mil putas que mataron a los pibes en Malvinas, los quiero destruir. Muero por ganar la final a Inglaterra, pero muero ahí. Me encantaría, los quiero ver sufrir, les quiero recontra, recagar la vida, los quiero invadir y recuperar nuestro oro, piratas, hijos de mil putas. Todo eso voy a decir y nadie. Que me desmoneticen el video, me chupa un huevo. Me chupa un huevo. Otra, mira, recomendaciones. Recomendamos no utilizar un lenguaje belicista, evitando comparaciones que refieran a enfrentamientos, guerra o a un escenario de dramatismo irresoluble. Es un dramatismo irresoluble, un mundioli no di. Es un partido crucial para seguir en el torneo. Eso recomiendan ellos. O sea, la verdad que el fútbol sería una poronga y nadie, no lo vería nadie. No sería un negocio y no estaríamos hablando de esto. Hoy es a matar o morir. Un partido de vida o muerte. Primero, y nadie. Yo sé que ustedes son boludos. Ya lo han demostrado. O sea, parada. Si el objetivo era demostrar que son boludos, lo lograron. Es lo triste que esto es con nuestros impuestos. Porque si hay un tipo en la casa del pedo y dice la verdad, quiero que la comunidad sepa que soy un pelotudo. Objetivo logrado. Ahora, las cagadas que con nuestra plata están haciendo esto. En un país que la gente se muere de hambre, que haya un boludo atrás de una computadora haciendo esto, esto es inaceptable. Hoy es a matar o morir. Y sí, pero sabemos que en realidad no vamos a asesinar a Mbappé. Sabemos que no vamos a matar a Southgate, el hombre del chaleco técnico de Inglaterra. Ahora, si jugamos con los ingleses, es con el cuchillo entre los dientes y es una guerra. Y los quiero hacer mierda. Y le quiero ganar a Francia. Me quiero garchar a Alemania. Y si le llegamos a ganar a Brasil, pero el postpartido lo hago haciendo molinete. Lo hago haciendo molinete. Me garcho la caipirina en vivo. Y nadie. Y esto sigue, porque no es impresionante. Está más buena la peluquería, ya lo dije. Ya está. Bueno, recomendaciones con el tema de la edad. Ya está viejo para este deporte. Ese referista ciego realmente debe tener una pata de palo para pegarle así. Pata de palo y nadie. ¿Pero qué estuviste leyendo, boludo? Cuentitos infantiles. Es impresionante. Bueno, lo del autista lo dije. Es larguísimo. Posta que es muy largo. Pero es muy bueno. Hay algunos jugadores que deberían dar una prueba de hombría para jugar en el equipo. Con ese buzo rosa va a jugar el arquero. Ya muchacho Rossi ganó mucho en Boca con el buzo rosa y creo que nadie lo cuestiona. Ya el Rossi. Mirá, tengo una camisa rosa y nadie. Chupala. Basados en atributos preconcebidos. Lo dije. Evitar descalificaciones. Vos eso no lo entendés porque sos mujer. Bueno, lo que había dicho antes. El tema es que lo podrías haber explicado un poco mejor y nadie. Y podrías haber hecho el foco ahí. Y es obvio que está mal. Es más, cuando veo programas donde veo periodistas varones y mujeres que ponen una mujer entre 10 tipos para no hacérselo machistas. Esto todavía es obvio. Cuando un varón le quiere explicar a la mujer. Me da mucha bronca. No tenés nada que explicar, muchachos. El hombre que está en la tele generalmente es porque se chupó una buena verga. Porque si no, lo llegás ahí. Ya casi estamos al final. Después te explica qué significa cada país. Y te habla también de lo de la sexualidad. que no se le puede decir a un rival. Te rompí el orto. Y nadie. Nadie. Está todo. A ver, no es literal. El tema es que nadie te está explicando las cosas. Como son gente que no entiende lo que es una pelota. De manera literal. Como si yo le digo a Inglaterra, te quiero romper el orto. Como si yo estuviera pensando en tener sexo de manera activa con un inglés que sería el pasivo en esa relación. Como que nos haremos el grinder todos que es como el Tinder gay para culearnos a rivales de otros equipos. No, y nadie. Yo no tengo ganas de tener sexo de manera activa y con un inglés que va a ser el pasivo. Me lo quiere recontragarchar pero no lo estoy diciendo literal. Hay cosas literales, hay cosas figurativas. Lo explica en un capítulo de Chavo del Ocho. Te lo recomiendo. Y nadie. Porque sos bastante pelotudo. Nadie se quiere... Aparte, no sería lógica la cargada. De última sería ¡Ey, Inglaterra! Te garché y no nos vimos más. ¡Ey! Te rompí el orto y después no fui a ver a mi suegra. ¡Ey! Te invité a un bar y te dejé plantado. ¡Ey! Te garché y te dejé insandisfecho. ¡Ah! Te cagué. ¡Ey! O sea, si lo tomamos en la literalidad, sería eso. Me invitaste a comer con tu vieja y te dejé plantada. Me invitaste a comer a lo de tu vieja, cagué y no tiré el botón. No sé yo. Si vamos a ser literales, vamos a ser pelotudos. Pero lo único que le faltaba es querer cancelar el mundial. Y esto lo voy a decir en serio. ¿Y nadie conglomerado de vagos rascadores de huevo, récord intergaláctico de mates, bizcochitos y pelos en el ombligo? Si ustedes quisieran hacer algo de verdad por la sociedad, irían a las escuelas a ayudar a todos los nenes que sufren bullying y discriminación. Porque hoy por hoy, el bullying está en el peor momento histórico porque está en las redes sociales. Antes a un chico le hacían bullying en la escuela, se volvía a la casa y por lo menos se le apagaba ese quilombo. Hoy a ese chico le hacen bullying en la escuela, llega a la casa y le llegan 200 mensajes con más bullying. No descansa nunca. Le están cagando la cabeza a una generación entera de pibes que los discriminan todos los días. Y vos y nadie, conglomerado de hijos de mil putas, no haces una reverenda mierda. En los boliches, todos los fines de semana discriminan a la gente por ser gorda, petiza, fea. A juicio que cada uno evalúa que es lindo, que es feo, que es gordo, que no, que es petizo, que no. Pero está lleno de boliches donde hay gente que sabe que no puede ir. ¿Por qué no vas ahí, Nadie? ¿Por qué no vas a todos los lugares donde discriminan a la gente? ¿Por qué no vas a las escuelas donde le cagan la cabeza a los pibes que no se recuperan nunca? En vez de estar haciendo esta mierda que encima costó un montón de guita. En un país donde la gente se caga de hambre. En un país donde la gente le pone mucha agua a la sopa. Vive comiendo arroz y fideos porque no le da para otra cosa. Se cola a la panadería para pedirle que le regalen el pan de ayer. Y vos te gastás la guita y nuestros recursos en hacer un manual de lo que tenemos que decir cuando hablamos de fútbol. Chupame la verga que me desmoneticen todo. Me chupan los dos huevos. Son unos hijos de mil putas. No les debería dar vergüenza. Ojalá se publiquen los sueldos de todos ustedes. Porque esto lo hace gente que gana 200.000 300.000 pesos por mes. 300 lucas por mes para hacer esto. Que encima no le sirve a nadie. Porque de última ¿Qué va a cambiar? ¿Va a cambiar algo con este manual? No. Entonces fue al pedo. Por lo menos me descargué. Si le ganamos a Brasil me van a cancelar. Y si le ganamos a Inglaterra creo que termino preso. Cunio diciendo se murió la reina y destapando un champán va a ser mi nietito. Termino en Cana. Termino en Azcaban. No sé. Nos vemos.